Oye, querida, estoy pensando vender nuestro caballo antes de que se nos ponga viejo y no nos den nada por él. Me parece muy bien pensado, esposo mío, y creo que debes aprovechar la feria que hay ahora en el pueblo. Pues tienes razón y allá me voy. Yo quiero mucho al animal y bastante nos ha producido alquilándolo a los vecinos para labrar sus tierras, pero... Sí, pero si lo vendes por buen dinero, como ya estamos viejos, pudiéramos necesitar algo y así tenemos un ahorro seguro de que disponer. Pues allá me voy, querida. Deseame suerte y ya veré cuánto dinero le puedo sacar al caballito. Buena suerte te dé Dios, compañero, y que regreses con una saca llena de oro. Adiós. Adiós. Linda vaca trae ese mozo. ¡Eh, muchacho! ¿Llevas esa vaca a la feria? Sí, señor. Voy a tratar de venderla. Oye, y da mucha leche. Se le ordeña dos veces al día y cada vez da unos cinco litros. Te convendría cambiarla por este hermoso caballo. Pues sí, porque necesito un buen trotón para arar mis tierras. Bien, pues trato hecho. ¡Ea! Móntalo y ya verás que bien te trabaja. Aquí tiene usted la vaca. Y que goce bebiendo su leche. ¡Adiós! ¡Vamos, vaquita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Je, je, je, je! ¿Cómo va a gozar mi vieja haciendo buen queso y mantequilla? Pero, ¿qué veo? ¡Qué hermoso cerdo trae ese muchacho! ¡Eh, muchacho! ¿Vas a vender ese cerdo a la feria? Sí, señor. A venderlo voy. Parece que lo sabe por el trabajo que le cuesta cabernar. ¿Querrías cambiármelo por esta vaca? Pues si usted así lo desea, cargue usted con este bruto cerdo a ver si lo hace caminar más que yo. ¡Y venga la vaca! ¡Qué buenas morcillas va a ser mi viejita con este hermoso cerdo! ¡Camina, cochino! ¡Camparás convertido en salchichas! Hermoso cerdo lleva usted a la feria, amigo. Sí, ¿y tú dónde vas con ese lindo ganso? A venderlo voy. ¡Ah! ¡Qué caliente edredón se haría mi mujer con sus plumas! ¿Quieres cambiarlo por mi cerdo? Si usted así lo desea, pues venga. Bien, dame el ganso y toma ese cochino a ver si tú le haces llegar a tiempo a la feria. Me voy con mi ganso. ¡Uy! ¡Y cómo pesa! ¡Y cómo pesa! Linda moza. ¡Qué hermosa gallina trae! Ahora, no pasa un día que no me regale un huevo. ¿Por qué no me la cambias por este hermoso gallina a vender un ganso? No hay diferencia. Si usted así lo desea, tome la gallina y deme el ganso. Te lo agradezco, muchacha. ¡Ya llegamos a la feria! ¡Mire usted, cuánta alegría! Muy bien. Adiós, muchacha. Yo me quedo en esta posada. Dime, buen hombre, ¿qué llevas en ese gran saco? ¡Manzanas podridas! ¿Quieres alguna? ¡Manzanas! ¡Las querría todas! ¡Te las cambio por esta gallina! ¡Venga la gallina! ¡Y carga con el saco de manzanas! ¡Gracias, gracias! ¡Uy! La alegría que se va a llevar mi vieja Me va a dar cuando le lleves esa comida de cerdos A mi paliza, mi mujer ¿Cuánto apostáis que ella acepta y se alegrará de cuantos cambios he hecho? Le apostamos una saca de oro a que tu mujer te rompe la cabeza Bien, queda apostado y vamos a casa ¡Vamos! Que queremos ver cómo se rompen costillas y sesos Aquí me tienes de vuelta de la feria, vieja Ya veo que vienes muy alegre Buen negocio debes haber hecho, querido Muy bueno, mira, déjame aligerarme de esta carga Y presentarte a estos dos amigos que querían conocerte Pasen, pasen ustedes a esta humilde casa Gracias, buena mujer Cuenta, marido, cuenta cómo te fue Pues, verás, nuestro caballo lo cambié por una hermosa vaca ¡Qué listo eres, marido mío! Pues con leche podemos hacer mantequilla y queso Sí, pero luego cambié la vaca por un rechoncho gordo Qué bien me conoces con los deseos que tenía yo de comer tocino Pero me tropecé con un gracioso ganso y lo cambié por el cochino Dios te lo pague Pensaste en el calentito edredón que me haría con sus plumas Así fue, pero más adelante vi una gallina Y la cambiaste por tu ganso ¡Muy bien hecho! Pues nada hay más delicioso que un huevo fresco Sí, pero... Es el caso que la gallina también la cambié por este saco de manzanas podridas ¡Ay, qué casualidad! Con los deseos que yo tenía de comer manzanas aunque fueran podridas Cuánto te lo agradezco, mi buen esposo Con perdón de ustedes, señores Déjame darte un abrazo y un beso ¿Lo ven ustedes? Bueno, perdonen estos desahogos de mi esposa Una mujer como esta, bien vale un saco de oro ¡Tómelo, amigo!